A ella le gusta mucho el arte medieval y los grabados medievales, es una como interpretación de un grabado que ella vio del nacimiento del sol. Ceres sin rostro, paisajes vibrantes, autorretratos. Nan es paciente con esquizofrenia paranoide. A través de la pintura ha plasmado la forma en que interpreta el mundo. Xochitl, su hermana mayor, cuenta que los síntomas comenzaron a los 14 años, con alucinaciones visuales que fueron tomadas como parte de su imaginación. Es cuando ya ingresa a la universidad y se somete a mucho estrés, entonces ella ahí tiene ya el brote representativo en donde, debido a que no pasa una materia, se estresa demasiado y siente que sus profesores la persiguen y que sus compañeros se burlan de ella y que en la calle la persiguen. La esquizofrenia es un trastorno mental que afecta al 1% de la población mundial. La forma de percibir la realidad se distorsiona y la conducta cambia. El psiquiatra Raúl Escamilla explica los síntomas. Se clasifican en positivos y negativos. Los síntomas positivos son las ideas delirantes o creencias falsas que puede llegar a tener el paciente. Puede tener alucinaciones visuales, olfatorias, táctiles, somáticas o somestésicas que involucren sensaciones corporales. Se llaman positivos porque se añaden a la forma en que se percibe la realidad. Xochitl recuerda que, en la época más difícil, las alucinaciones eran recurrentes. Decía que salían algunos hombrecitos, como unos seres diminutos, y que en la noche la atacaban. Veía también sombras y sobre todo las voces que le decían que le iban a hacer daño, que no la iban a dejar en paz. Por otra parte, los síntomas negativos restan el gusto o placer en la vida. Incluyen la apatía, el aislamiento social, la anedonia o la pérdida de la capacidad para disfrutar de las cosas, la bulia o la poca motivación para involucrarse en algunas actividades, además de otros síntomas que puede haber de tipo cognitivo. Y también pueden tener síntomas de tipo afectivo, como depresión en algunos pacientes y síntomas relacionados con ansiedad. Poder relacionarse con otras personas es el principal problema para Nan. La esquizofrenia que tiene mi hermana es considerada un tipo de discapacidad social. Las personas que lo padecen creen que alguien les va a hacer algún mal. La esquizofrenia puede presentarse de golpe, con un episodio psicótico o poco a poco. Además que la edad característica de inicio es en la edad adulta temprana o la adolescencia, pues habitualmente hay desencadenantes de tipo psicosocial o de tipo biológico, como puede ser algún tipo de trauma, que puede ser trauma cranoencefálico, trauma físico o antecedentes de trauma, de abuso psicológico, sexual o físico, que puede llegar a un paciente a desarrollar una condición como estas. La exposición a sustancias, principalmente estibulantes. En la siguiente entrega, Xochitl narra las dificultades que enfrenta el paciente con esquizofrenia para recibir atención médica adecuada, además del proceso de aceptación de un trastorno mental.